¿Qué es el senador Bautas Rojas? Con toda esa puntualidad al expresidente Danilo Medina, era muy puntual, tú eres compañero de partido, muy puntual. No hay ninguna duda, como decía Juan Bosch, no hay nada tan bueno que no tenga algo de malo, ni nada tan malo que no tenga algo de bueno. Así es, muy bueno el expresidente Danilo Medina. Doctor, estamos abocados a una gran actividad este domingo en la provincia de Hermanas Mirabal. Tenemos la información de que llega el expresidente Leonel Fernández a la provincia y que se van a realizar importantes juramentaciones este domingo. ¿De qué trata esa actividad, doctor? ¿Hay sorpresas significativas? No, no, no creo, porque es la continuación de lo que está ocurriendo en todo el país. O sea, no creo que haya ningún tipo de sorpresa. Por ejemplo, en la tarde de ayer se vieron Pedro Brand, indiscutiblemente de los activos más importantes del viejo partido, pasaron a la fuerza del pueblo en el día de ayer, incluyendo quizás la persona más importante de esa zona de Gran Santo Domingo. En el caso de la Popi, esa es una compañera, una reconocida dirigente del viejo partido, es directora del distrito municipal de La Juáñiga, en Pedro Obrán, y vino con una gran cantidad de antiguos miembros de ese partido. Ayer también vino el mello. El mello era el alcalde por dos periodos consecutivos. Era el presidente del PRD. Porque queremos dejar claro que el tema de nuestro no es con... O sea, la nutrición ya pasó de la dieta de proteína tipo PLD a otro tipo de nutrientes, y ya nutrientes procedentes del mismo seno del pueblo dominicano, de la sociedad civil. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ya noto, el próximo domingo lo que tendremos en el municipio de Salcedo, en los Samanes, como le dicen, un espacio abierto, es la llegada de dos o trescientos compañeros. ¿Cuántos? Que se van a... van a tomar su oramento. ¿Doscientos compañeros? Que ya estaban, ya estaban. No, bueno... Ahora, doctor, lo que van a presentar, los rostros, doctor. Eso siempre se han escuchado. Bueno... Y quizá hicieron el trabajo. Es probable, pero hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas. Porque lo que todavía no se decide, en sí, en una buena parte nos apoyaron. De lo que no se han decidido, en tu caso, me imagino que es ese. Doctor, no. Pero nosotros vamos a ser pacientes. El futuro y la esperanza está en Fuerza del Pueblo, en República Dominicana. Nosotros, incluso, la revelación que hace la encuesta Gallup hoy, en el día de ayer, donde apenas un 6% le da carácter de partido opositor al viejo partido, al PLD, 33% entiende que Leónel Fernández es el representante de la oposición en República Dominicana. Esto es revelador y esto quiere decir que, indiscutiblemente, que nosotros vamos avanzando. Eso es lo que había en el... Ahí tiene que haber mucho sesgo, doctor. Porque, ¿cómo va a ser que el 33% diga eso en esa encuesta? Cuando lo que se nota ahora, doctor, es que realmente la fuerza del pueblo está bailando pegado con el gobierno. Y lucen como si fuera aliado en todas las decisiones. Luce. E incluso desde el Senado de la República. Luce y lo hacen lucir. No, pues mira que no es así. Porque yo te digo a ti, nosotros somos partido de oposición. Bueno, nosotros no le hemos aceptado ninguna posición pública, ninguna designación a este gobierno. Señáleme una, señáleme una. Y no es por falta de oferta. A nosotros no han ofertado, no ofertaron desde un principio ministerio, direcciones generales. Pero nosotros sabemos que tenemos que jugar el rol de opositor. ¿Eso quiere decir entonces, doctor? Porque la única esperanza, la única esperanza que tienen los que quedan en el PLD y los que han salido del PLD de regresar al gobierno, tienen nombre y apellido, que fue la misma razón por la cual lo sacaron del poder. Al sacar a Leonel del PLD, ahí mismo se fueron las personas. ¿Pero fue el doctor Leonel Fernández que se fue del PLD? No, no. ¿Él decidió irse, doctor? No, no, no. Yo te voy a decir una cosa. Yo estaba ahí dentro. Solamente un imbécil podía permanecer ahí. Yo te voy a decir, yo tomé la decisión de salir del gobierno. Yo era ministro del gobierno cuando decidí irme. Ciertamente nosotros decidimos irnos. ¿Pero por qué razón? La razón fue clara. Nos robaron la candidatura presidencial el 6 de octubre. O sea, ahí no hay cosas. Aunque eso son cosas del pasado. Entonces, bueno, dejarlo listo para la historia, para que las futuras generaciones sepan por qué razones el PLD perdió las elecciones. Y no fue en otra que... Y también la fuerza del pueblo la perdió. Hablando... La perdimos. ...con el Fernando. Fue a la... Hablando en ese mismo tenor. Discutivamente quedamos en tercer lugar. El presidente del PLD interino, Temístocles Montaz, llama al expresidente Fernández Traidor en una actividad reciente y dice que el... Leónel Fernández es el culpable de que los PLDistas estén fuera del gobierno y de que estén siendo cancelados el día de hoy. Que él es el gran culpable de todo lo que le ha pasado al PLD y a los compañeros del PLD. ¿Quién es el presidente interino? Sí, Temístocles Montaz. Ese presidente interino es reconocido como líder de la oposición por el punto 5% de la población. O sea, ustedes no creen en Galo. Nosotros creemos en Galo. Por el punto 5%. Entonces, que ese... Eh... Pseudolíder. 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 Le llame traidor a Leónel Fernández. Luego de tenerlo como entregarle a la Corporación Dominicana de Electricidad en el 96, que él decía que resolvía el problema. Hubo que quitarlo. O incapaz. Secretario técnico de la presidencia. Cuatro años. Excepto nosotros, y después secretario, ya lo que es secretario técnico todavía, porque fueron ocho años que duró con Leónel Fernández. Y en ese momento decía que Leónel era brillante. Estuvo en planificación de economía. Bueno, era lo mismo, era el secretariado técnico. Todo el tiempo estuvo ahí y era brillante Leónel. Leónel fue un traidor cuando fue del PLD. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ellos se robaron las primarias internas y él fue parte de eso. Y él fue parte de eso. Te voy a decir por qué. Porque lo sacaron de un expediente. Porque lo sacaron de un expediente. O sea, él y un grupito de ahí, del comité político, que estaban involucrados en el caso de Ebrecht. Son gente que, a cambio de archivar un expediente, primero provisional, después de una manera oculta, archivárselo definitivamente. Eso habla muy mal de una gente así. Entonces, tiene que vivir de rodillas al dueño de ese partido, que es el expresidente, presidente saliente de la República. Senador, hablaron dos acciones. Estas acciones son las que uno no comparte. Uno, como medianamente joven y de alguna manera involucrado en la política, que exista esta forma de opinar sobre personas que en el pasado fueron tan amigos, fueron tan hermanos. Yo eso lo deploro. Porque mire, Johnny Ventura, que es una gloria del arte de este país, dijo algo así parecido del expresidente Danilo Medina. Yo me quedé con la boca abierta y tuve que buscarlo en diferentes diarios. Johnny Ventura dijo que Danilo Medina era un traidor. Y que le temía a las alturas porque era una rata. Yo me quedé sorprendido con esto. Que Johnny Ventura es un miembro de las fuerzas del pueblo. Atiéndeme, no, no, y prominente. Entonces, Johnny Ventura tiene que respetar lo que él representa, su investidura. Es que te llevan a ti a eso. Porque no se trata de otras cosas. Ah, pero si Johnny Ventura lo hace, está bien. Y si lo hace, te muestras mal, ¿no? Que hay que deplorarlo como quiera o no. No, está bien, está bien. Tú tienes el concepto. Pero lo malo de esto es que ustedes quieran, o sea, la gente del PLED, quieran estar confrontando con nosotros, con la fuerza del pueblo. Cuando el opositor es el PRM y nosotros estamos enfocados en hacer una oposición constructiva en esta etapa. En esta etapa. En esta etapa y como sea ya en el futuro. Nosotros vamos a enfrentar a partidos de gobierno. Eso quiere decir que el acuerdo entonces, doctor, no se va a mantener. Es que nosotros no tenemos acuerdo. Hubo un acuerdo que usted salió, senador, de un acuerdo. No, no, ya se terminó el 5 de julio. Ya terminó. El 5 de julio. No hay acuerdo. El 5 de julio. Una gente le aportaron cerca de 20 mil votos a usted. Casi ya se acabó. Pero terminó. Terminó, Manuel. Es que la ley, Manuel, mira, te voy a decir una cosa. La ley de partido y las alianzas del partido te dicen que las alianzas concluyen automáticamente tú pasaron las elecciones. Entonces, mal haría yo con decir que yo tengo un acuerdo, que a mí hay que considerarme, que a mí hay que tratarme ahí como parte de ese partido. Yo aporté también. Nosotros aportamos a eso. O tú crees que se ganaba como quiera aquí. O sea, la fuerza del pueblo es un activo. Ellos pusieron su parte. Nosotros ponemos la nuestra, pero nosotros... Y eso no... No, la situación de la fuerza del pueblo en la provincia de Hermanas Mirabal es especial. Realmente, fuerza del pueblo en Hermanas Mirabal, hay que diferenciarla de otras provincias. En su estructura y en su fortaleza. Igual. Nosotros avanzamos, hemos ido avanzando. De una manera que es impresionante en todo el país. Nosotros hemos ido avanzando y vamos a avanzar. Pero como les quiero decir, nosotros, a quien vamos a tener que enfrentar en el año 2024 es al PGM. O sea, que ahí no haya ninguna duda. O sea, que esté pensando, soñando con que nosotros somos parte de un acuerdo. No, no. Nosotros estamos claros en lo que nos corresponde. En el papel que tenemos que jugar ahora. La República Dominicana está por encima de todo. O sea, nosotros no podemos pasarnos cuatro años guerrillando, haciendo obstáculos para que el presidente no lo haga bien. Nosotros creemos que tenemos que hacer lo que sea necesario para que el país se beneficie de un buen gobierno. Eso no quiere decir que haya un acuerdo, sino que nosotros tenemos un acuerdo, un compromiso con la República Dominicana. Podemos decir entonces que en las elecciones próximas desde ya, como no habrá acuerdo, no hay candidaturas, no habrán candidaturas en común con el PRM. La fuerza del pueblo llevará a sus candidatos individualmente, el PRM también y el PLD también. Debe ser. Debe ser así. Debe ser así. Doctor, pero realmente la fuerza del pueblo, usted piensa que tiene futuros reales a la presidencia para el 24. Futuro real, real, de verdad. Pero mira, te voy a decir una cosa. No, no, pero en serio, en serio. No, no, te lo voy a decir muy en serio. Te voy a decir una cosa. Porque es que como fuerza del pueblo uno llegó a un 5%. No, no, llegamos a un 5.6%. A un 5.6% llegamos. Y mira, hicimos a Abel Martínez, alcalde de Santiago. Lo hicimos nosotros. Que se ha quedado Abel en el PLD. Sí, sí, a Guaroscuya lo hicimos alcalde de Moca. Llevamos, o sea, los alcaldes que estuvo y casi los senadores que estuvo el PLD, fueron los votos de la fuerza del pueblo, fueron votos que se le dieron al PLD, que eran de la fuerza del pueblo, porque nosotros, esos candidatos los escogimos, se fueron al PLD, pero se escogieron en la boleta, en la boleta de la fuerza del pueblo, o sea, de lo que era la corriente que apoyaba a Leónel Fernández el 6 de octubre. Que debieron inscribirse en la fuerza del pueblo, a ver si es bueno. Debieron. Debieron inscribirse ahí, a ver si iban a ganar. Pero tú sabes que la ley de partido, a los que fueron electos, ya no les permitía ser candidato de otro partido. Y por eso fue que lo llevamos ahí. Y ustedes lo saben, clarísimo, clarísimo. Si el difunto Charlie Canan hubiese sido candidato, la fuerza del pueblo lo iba a apoyar. Porque él ganó la candidatura con el sector de Leónel Fernández. La fuerza del pueblo apoyó a Charlie Canan en... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Eso es obvio, Vladimir. Eso estaba... Eso es obvio. Espérate, espérate. ¿Que fueron al Congreso y juramentaron juntos? Sí, 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 por supuesto. Tú me has dicho a mí siempre que lo que se ve no se pregunto. No, pero hay que recalcarlo, eso lo sabemos nosotros. Ok, ok. Desde antes estaba definido ese apoyo con Charlie Canan. Primero a su padre. Primero a su padre. A su padre. Y continuó con Charlie. Y continuó con ellos. Entendíamos que teníamos que serle leal a ese... ¿Y Charlie, lo apoyó a usted? No, no, a la fuerza del pueblo. ¿Usted a la candidatura a senador? ¿Eh? A usted a la candidatura a senador. A mí me apoyó hasta... Yo creo que a usted Manuel. Eso no cuento. Oye, ahí en el PLD hubieron tantos votos como... ¿Qué vota por usted en el 2002, doctor? ¿Eh? ¿Usted no necesitaba el voto mismo ahora? Sí, pero vino, vino, vinieron muchos de ese partido. Usted ganó muy holgada. El que lo apoyó hasta abiertamente también fue Manuel Escaño, el alcalde actual. ¿Estuvo con usted? Me apoyó. Claro. ¿Lo apoyó? Por ejemplo, ese es el caso más... Ustedes saben que Dani estuvo... Se va a Emanuel ahora el domingo. Que Dani estuvo disgustado conmigo por el tema de... ¿Estuvo o está? No, por el tema de que nosotros apoyamos a Emanuel como fuerza del pueblo. Nosotros lo apoyamos. Y él lo sabe y le dijimos... Y lo dijimos con claridad. Y le va a trasladar a toda la gente suya del distrito. Tengo la información. A toda la gente suya la va a cancelar a todas. No tengo problema con eso. Y en Salcedo también. Es que no, aquí yo no tengo... Porque ya la alianza pasó el doctor Rodríguez. Pero Dani lo apoyó, el doctor. Dani lo apoyó. Sí, sí, claro. Y me acompañó y... Se le gustó en principio, pero me acompañó y se lo agradezco. Salimos juntos a trabajar. Y ese tema de que van a cancelar, yo creo que... Que tampoco pueden desmantelar el aparato técnico del Estado. Hay capacidades que no la van a cubrir ellos de cualquier manera. O sea, ahí hay técnicos que han hecho doctorados, que tienen maestría, que son insuperables desde el punto de vista de capacidad. Entonces, ellos están haciendo un flaco servicio a la educación si hacen eso. De todos modos, pues, aunque eso no es lo justo ni es lo correcto, tú enajenar capacidades, quitarle al pueblo de Tenares, al municipio de Tenares, al municipio de Salcedo, posibilidades de tener una educación de calidad. Pues eso no es justo. Mira lo que pasó con este muchacho. O sea, eso refleja... Lo que pasó con el muchacho de Salcedo. Los niveles de incapacidad, los niveles de desconocimiento que puede tener un ser humano. Incluso, ¿qué significa? ¿Qué personalidad? ¿Qué ego es ese? Eso no puede ser. Lo bueno hay que preservarlo, hay que conservarlo, hay que mantenerlo. Todo eso que el temor que tienen los padres de los alumnos del liceo científico no debe temer a nada. Hay una gran tensión, doctor, en ese sentido. Ese es el orgullo. Si de algo tiene que sentirse orgullosa la provincia, hermana Mirabal, es de tener esas capacidades en ese liceo, del cual se siente admirado, incluso el presidente de la república lo mencionó. Y sabe que los estudiantes de Galarronado en ferias internacionales, una buena parte provienen del liceo científico y el carnet de la Lázaro. Entonces, nosotros no vamos a permitir eso bajo ninguna sensación. ¿Usted va a asumir esa policía con fuerza? No, no, yo eso, ahí no hay vuelta floja. Si ahí yo tengo que quitarme la ropa frente al Palacio Nacional, yo lo voy a hacer. Si tengo que pasarme 48, 72, 96 horas sin comer nada en la puerta del Palacio Nacional, ahí me voy a sentar. Doctor, hablando... Porque ese patrimonio de la provincia de la hermana Mirabal, mucho cuidado, yo quisiera que se vuelva, que se recupere el empleo, que esas cosas bien, pero que se pierda esa oportunidad para futuras generaciones de la provincia de la hermana Mirabal, nunca jamás. Hablando de iniciativas de la gestión pasada, podemos decirlo así, usted es presidente del Festival Cultural Hermanas Mirabal, que es una gran iniciativa cultural de nuestra provincia y que nos ha dado a conocer internacionalmente. ¿Eso va a continuar, doctor, aún sin estar el PLD en el gobierno? Claro, claro. ¿Usted va a continuar eso? Eso no es un tema de PLD ni del gobierno, es un tema, un patrimonio de la provincia de la hermana Mirabal. Bueno, hay sectores que no lo ven así, doctor. Bueno, si no lo ven así, el problema de ellos, pero en noviembre del 2021, Tenare estará disfrutando del festival y ya estamos trabajando para ello, o sea, estamos trabajando para eso. Tenemos el país invitado, tenemos la provincia invitada, incluso ya en enero comenzamos a trabajar el patrocinio. O sea, que ahí, quien no lo ve así, lamentablemente es un miope, un miope cultural, porque la manifestación cultural más importante que tiene la República Dominicana es el Festival Cultural Hermanas Mirabal en este momento. Entonces, nosotros no podemos dejar perecer eso, porque hay una cosa, yo me fui del PLD, pero no me he ido de la provincia de la hermana Mirabal. ¿Usted vive aquí, sigue aquí? ¿Y las relaciones con los amigos del PLD sigue? ¿Y sigue aquí y nunca se ha ido de aquí? Yo siempre he vivido aquí. ¿De qué yo vivo? Vente a la esquina del parque, a la Doroteo Tapia, esquina media. Que tú sabes que desde 1984, ahí está mi empresa. Desde 1984, mi casa está en la Buenaventura, Almanza, 114. Tú lo sabes, ¿verdad? Sí. Desde, me mudé ahí en diciembre del 86. Nunca me ha pasado muy difícil un viernes. Bueno, ahora con el tema de la pandemia y con la afección, con la enfermedad que la tuve, dejé de venir un viernes, un fin de semana a Salcedo. ¿Tú sabes dónde vive mamá? ¿Tú sabes dónde vive mamá? Sí, claro. En el alto de los rojos. Sí, claro. Entonces, con eso no hay duda. Entonces, mi compromiso con la provincia de la hermana Mirabal está por encima de colores políticos, de todo. Ahí, yo no tengo diferencia con PRM, con PLD. No, no, no. Con los problemas, con los temas de la provincia. Si ustedes ven, nosotros en apenas tres meses hemos puesto el nombre de la provincia en la paleta, en el Congreso Nacional. Hemos sometido importantes proyectos de ley y ya incluso esta semana, esta semana pasada, el pasado miércoles, no se pudo aprobar porque yo estaba aquí en los actos de conmemoración del asesinato de la Mirabal. Pero la ley que crea el Jardín Botánico ya es una realidad con un informe favorable. La ley que crea el Monumento Natural de Río Partido es una realidad. La ley que crea la Corporación de la Cultura de Alcantarillado en la provincia de la Mirabal es una realidad. Nosotros, ¿cómo nos vamos a pronunciar para que Tenares tenga su alcantarillado sanitario? Eso es una realidad, ya lo hemos hecho y lo vamos a hacer, lo dimos al presidente. Ahí se podrían casar con la gloria. La ampliación del cementerio de Tenares para mí es una prioridad. Yo voy a pelear eso. Entonces, yo no estoy en el Congreso Nacional porque ya ni para representar la Fuerza del Pueblo, ni para representar el PLD, ni el PRM que me apoyó. No, es para representar la provincia de la Hermana Mirabal, los intereses de la provincia de la Hermana Mirabal, para defenderlo y para ponerlo en alto. Entonces, lo del festival, mire, que no haya duda. Eso lo vamos a trabajar y vamos a tener el apoyo del gobierno porque yo no creo que haya ninguna posibilidad de que nadie se niegue, ningún gestor cultural, ningún gestor gubernamental se niegue a darle esa oportunidad a la provincia de la Hermana Mirabal, al municipio de Tenares y a la República Dominicana y a los países a los cuales hemos dedicado este evento. Doctor, volviendo a los pasos que están dando dirigentes del PLD a la Fuerza del Pueblo, ¿más figuras connotadas podrían pasar a la Fuerza del Pueblo en los próximos meses? ¿Se han estado dando acercamientos con otras figuras de relevancia? En el país, pues, todo el país, yo te puedo señalar que un día a la semana yo tengo que movilizarme a alguna provincia como secretario de la Organización de la Fuerza del Pueblo. ¿Todo el día, todas las semanas? Todas las semanas, dos veces a la semana estamos haciendo eventos. Ayer se hizo el acto de Pedro Brán, que fue pedido. Y uno en Santiago también. Llevamos la autoridad en Santiago, pero se están haciendo individuales en algunas provincias porque el presidente no puede estar en todas partes. Entonces, todos los días nosotros estamos recibiendo nuevos militantes y le voy a decir... Ah, pues ustedes no lo van a armar y entonces el PLD. No, porque no es el PLD. Por ejemplo, nosotros vamos a juramentar gente en la provincia de la Hermana Mirabal que no sube el PLD. Entonces, vamos a juramentar profesionales que vienen a adicionarse al partido que no han militado en ningún partido. O sea que nosotros vamos... ¿Qué están haciendo política ahora por la Fuerza del Pueblo? ¿Van a hacer política por la Fuerza del Pueblo? Van a hacer... ¿Que no han sido políticos? Que no han sido. Y ustedes lo verán ahí el próximo domingo. ¿El acto está pautado para qué hora, doctor? Para las 10 de la mañana. 10 de la mañana en el Saman. En los Saman. Ahí se va a poder guardar distanciamiento social. Eso es muy grande. Guaso Brasoban dice que hay que sancionar también a la Fuerza del Pueblo porque agarraron a la perversa. En Puerto Plata dice que es injusto que el doctor Leónel Fernández está violando eso, juramentando. A Guaso no les eluce porque es un aspirante a la candidatura presidencial. ¿Tiene intereses? No, él lo anunció, él lo anunció que aspira a la presidencia de la república. Entonces, él para hacer oposición a Leónel, para competir con Leónel, me imagino. Pero va a ser, sabe que no es cantando que va a competir con Leónel. Y hasta en eso yo creo que podrían emparejarse. Leónel Fernández es muy completo. Seguido. Sí, sí. Doctor, entonces ya Emanuel Escaño va a oficializarse en la Fuerza del Pueblo el domingo ya. O sea, se va a hacer oficial. Emanuel Escaño es el síndico del PLD en Tenares. Nosotros lo respetamos. Emanuel Escaño está en este momento en la asamblea de municipios. Emanuel va a ser vicepresidente de la Federación de Municipios, de FEDOMO. Yo me siento, sí, va a ser funcionario de la Federación. Y el domingo se va a juramentar en Fuerza del Pueblo. ¿Y Yandiel Rosado también va a pasar? No, no, no. Ellos vendrán. Parece que el doctor lo está dejando como una sorpresa. Pero creo que Emanuel Escaño el domingo allá va a levantar la mano otra vez. Date tu vertecita porque necesita mucho Emanuel. Yo voy a ir como prensa. Yo voy a ir como prensa. Se necesita Emanuel. Dios está con nosotros, doctor. Y cuenta con que nosotros te vamos a dar el espacio que te corresponde a ti. El espacio político. Usted está abierto a que todos quieran entrar, que entren, doctor. Que vengan. Que vengan. Porque el futuro está en Fuerza del Pueblo, el futuro político. Y nosotros requerimos de jóvenes a todos los niveles, con muchas capacidades, como el caso tuyo. O el de ustedes. Que yo no sé por qué tú no vienes, chiqui, también. ¿Por qué no vas, Vladimir? Vladimir, termina de irte ya. Bueno, eso llegará en su momento. Ah, como hermano es. Eso podría llegar. Eso podría llegar. No puede descartar nada. En política no puede descartar nada. Nada, así es. En política no puede descartar nada. Doctor, una exhortación a la provincia de Hermanas Mirabal. Un mensaje. ¿Cuál sería? Y a esos peledeístas y a esas figuras que quieren entrar, que no se han decidido, ¿cuál sería? Bueno, ya eso último que dice el domingo, Leonel Fernández estará en el municipio de Salcedo, en la provincia de Hermanas Mirabal, tomando logramento a un grupo de ciudadanos de esta provincia. Nosotros esperamos que voluntariamente vayan algunas personas, quisiéramos saber quiénes son para ubicarlos, porque no queremos ser un tumulto, sino un acto ordenado, bien concebido, con distanciamiento, tomando todas las precauciones del lugar. Y a la provincia de Hermanas Mirabal, yo no había tenido la oportunidad directamente desde aquí, decirle que en el caso mío, escogieron, supieron elegir, sin yo darme más de la cuenta. Pero creo que el compromiso y la oportunidad que me han dado es para ser consecuentes, sobre todo con las nuevas generaciones, que sepan que la gestión pública se puede hacer de una manera decente, que uno puede entregarse a la labor por su comunidad, por su provincia, y que no pasará una semana sin que haya una iniciativa de esta provincia. Yo tengo el compromiso de representar, de rendir cuenta, como le decía, durante la campaña, pero sobre todo de hacer que la provincia de Hermanas Mirabal tenga una voz en el Senado, lo que se escuche. Para la provincia, el hecho de que a mí se me haya escogido como representante de la segunda mayoría ante el Consejo Nacional de la Magistratura, yo creo que es una gran oportunidad, incluso una oportunidad que nos va a permitir defender casos como el que recientemente ha pasado, que nosotros no lo aceptamos, le enviamos la comunicación al presidente de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de Pedro de la Cruz, el registrador del título, que fue sustituido sin ninguna razón, una persona que todo el mundo lo respeta, que todo el mundo lo quiere, que todo el mundo habla bien de él, que estaba en el tribunal desde su fundación, me tocó a mí crear ese tribunal como senador, en aquella ocasión crear esa ley, a la provincia que sienta la esperanza, que tenga la confianza de que sus legisladores, tanto de la fuerza del pueblo como del PRM, estamos trabajando unidos para lograr realmente que la provincia se beneficie de nuestra voz, que no son poses, sino que son compromisos los que hemos hecho frente a nuestra comunidad y compromisos que nosotros vamos a llevar adelante, sin sectarismo, sin hacer oposición irracional, sino tratando de lograr, para la provincia hermana Mirabal, que le corresponde, mantener los éxitos logrados, mantener y avanzar más en ellos, y buscar lo que no tenemos, juntamente con el gobierno y con... Y ya para él, ¿no usted continúa como senador o este es su último periodo? Ya para él. Yo estoy en este periodo. ¿En este periodo y va a continuar otro más? No, no, no hay razones para yo hablar de eso en esta etapa. En esta etapa, no. Yo lo que tengo que hablar... ¿No puede hablar de eso? ¿Tienes tres meses en esta etapa? Sí, pero se puede adelantar algo, doctor. No, lo que tengo que hablar es de... Es un poco extemporáneo, pero usted puede decirlo. Lo que tengo que hablar es del compromiso que tengo con Tenares para que tenga su alcantarillado sanitario y su drenaje pluvial. Con Sancedo y la provincia hermana Mirabal que tenga su desarrollo ecoturístico. Que la provincia hermana Mirabal sea una provincia ecoturística, histórica y cultural, reconocida en la República Dominicana, reconocida en el mundo. Pensar que Villatapia requiere de más apoyo en su red de caminos vecinales, en su agricultura tecnical y que la provincia hermana Mirabal es merecedora de la mejor de la suerte. Bueno, damos las gracias al doctor Bauta Rojas, senador por esta provincia hermana Mirabal. Gracias doctor por estar aquí, esperamos que vuelva pronto. El doctor va a Picatierra, eh, con el PLD en la provincia, Picatierra, como los campesinos. Él te quiere a ti, Manuel, ahí. Nosotros no queremos, nosotros no queremos, está bien, está bien. Dile, Manuel, que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Gracias doctor Bauta Rojas por haber estado con nosotros en la entrevista central de Tu Mejor Mañana. Nos iremos a la... Gracias. Gracias.